Sí, desaforadamente, y lograrte, y defenderte, y llanto, y risas, y ruina, sí, y esperanza, es la vida, y no hay margen en ella para evadirla. ¡Que viva la vida! ¡Venga! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. La única noche que pasé contigo, me llevo guardada como fiel testigo, de aquellos momentos en que viste en vivo, que viva la miseria. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. La única noche que pasé contigo, me llevo guardada como fiel testigo. La única noche que pasé contigo, me llevo guardada como fiel testigo, me llevo guardada como fiel testigo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!